Comunidad, Chile y Uruguay son los únicos países de América Latina con plena libertad de prensa, esto según el índice de Chapultepec realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa para medir los niveles de libertad de prensa y expresión en la región. El índice se realiza en base de más de 200 informes de expertos en la región y toma en cuenta cuatro ejes. Ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y control de los medios. En este sentido, Uruguay se posiciona en el primer lugar de la región. Posteriormente le siguen Chile, Jamaica, República Dominicana, Canadá, Costa Rica, Perú, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Honduras. Sin embargo, este último bajo la categoría de baja restricción. Por otra parte, Colombia, Argentina, Bolivia, México y Guatemala se encuentran en la franja de parcial restricción, mientras que El Salvador y Brasil figuran bajo la categoría de alta restricción. Nicaragua, Cuba y Venezuela se encuentran en los últimos puestos y son considerados como países sin libertad de expresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.